Laura, ¿es lo mismo cinco concejales que tres más dos? No, no es lo mismo un bloque o un interbloque, sería en este caso de cinco concejales que discuten y que salen como un solo hombre a bancar el proyecto, a bancar la decisión que se tome, a bancar los intereses, a defender los intereses de los vecinos que nos votaron, a dos bloques, uno de tres, otro de dos, que trabajan de manera independiente, aunque articulen y puedan llegar a consensos en algún tema en particular, pero no es lo mismo, claramente no lo es. Hoy la nueva composición del Consejo Deliberante, claramente cambiemos con la presidencia, va a obtener la mayoría automática y esto nos transforma casi, si nosotros no somos inteligentes a la hora de articular la oposición, nos transforma nuevamente en una escribanía de Martín Lleza, digo, porque hay que pensar una estrategia de recuperación del municipio, siendo que el municipio va a seguir gobernado por el modelo de cambiemos y en provincia y en nación tenemos un modelo nuevo que es el que traen Axel y Alberto. Sí, pero para el pueblo la realidad es saber si nos van a bajar plata para hacer obras, por ejemplo. Exactamente, bueno, Lleza está esperando, está intentando una peronización del discurso, yo decía el otro día en una radio, hay algunos compañeros que intentan acercar posiciones entre Lleza y Axel, nosotros creemos que debe haber una articulación, no creo que estén las intenciones de Axel no bajar recursos, sobre todo en obras de infraestructura tan importantes como las que necesita Pinamar. ¿Te sorprendió que Marcela Urich y Carlos Conti tomen esta posición de quedar ellos dos en el bloque y por el otro lado, ustedes tres? En un solo bloque no, nosotros tenemos nuestro bloque, que estamos funcionando cada vez mejor, vamos a tener diálogo por supuesto, porque somos del mismo espacio, pero no tenemos la intención, no lo hemos planteado ni lo tenemos como objetivo, el unificar los bloques. Me parece que cada bloque tiene su característica, su impronta y que vamos a trabajar juntos, sí, por supuesto, se va a trabajar juntos todos los días, tenemos muchas comisiones, vamos a compartir proyectos y no solo con los de frente de todos, sino con todo el Consejo Liberante. Sí, por supuesto que me sorprendió sobremanera, sobre todo porque no me dio ninguna, no se dio el espacio para ninguna conversación. ¿Por qué te sorprendió? Si hoy no tienen diálogo con Gregorio Estanga, esto es de público conocimiento. Porque me sorprende que no hayan podido superar las dificultades que habían planteado a la hora de la ruptura del interbloque con el Frente para la Victoria, me sorprende que habiendo transitado una elección tan compleja, no hayan podido entender que hoy la necesidad es la de articular, la de unir, el mensaje de Cristina es muy claro, Cristina está llamando la unidad, nosotros fuimos todos separados, fue una cosa... ¿No iban juntos en la elección? ¿Tanto Uri como ustedes dijeron que la campaña la hacían juntos para intendente? No, eso fue... En las PASO hubo cinco listas. No, no, después de las PASO. Después de las PASO, integramos con la lista de Horacio Raskin, las demás listas acompañaron, mi criterio es que Uri, Marcela y Charlie acompañaron tibiamente. Cuando vos les preguntabas a ellos decían que sí, que iban a acompañar a Gregorio Estanga, pero esto no fue así. Y la verdad es que nos salieron a militar con el mismo ahínco con el que habían salido a militar la interna en su propia lista, que era la de Matías Melía. Hay compañeros que acompañaron la lista de Matías Melía, que sí salieron a militar la calle con nosotros, los compañeros de las otras listas de... O sea que no te sorprende esta decisión que han tomado. Me sorprende, sí, me sorprende porque habla de un grado de inmadurez política mayúsculo, porque la verdad es que nosotros debimos haber tenido ese espacio en donde discutir si sí o si no al interbloque, en donde discutir por qué sí o por qué no al interbloque y en qué condiciones hacerlo en caso de decidir unificarlo. Marcela Uri, cuando sale de otro día, al día siguiente de la elección a plantear su voluntad de no unificar los bloques, la verdad es que pone un freno a un proceso que debiera darse casi de manera natural desde el día del cierre de la elección hasta el 10 de diciembre para llegar de manera seria, madura, responsable a constituirnos en esa oposición que Pinamar nos colocó. Digo, Pinamar votó apoyando el modelo de Macri, de Vidal y de Yesa, pero la única oposición que ha quedado de manera contundente, que ha logrado incluir concejales al Consejo Liberante, es el frente de todos.